Hola amantes de los perros, bienvenidos a Cosa de Perros. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la ansiedad por separación en nuestros amigos de 4 patas. Si alguna vez has salido de casa y has dejado a tu perro solo, y te has preguntado por qué se pone tan ansioso, este video es para ti. ¿Qué es la ansiedad por separación? La ansiedad por separación es un trastorno que afecta a muchos perros. Se manifiesta cuando un perro se siente extremadamente angustiado al ser separado de su dueño. Este comportamiento puede incluir ladridos excesivos, destructividad o incluso intentos de escapar, pero ¿qué lo causa? Causas de la ansiedad por separación. Hay varias razones por las cuales tu perro puede estar experimentando ansiedad por separación. Vamos a ver algunas de ellas. Experiencias previas. Los perros que han sido abandonados o que han pasado por experiencias traumáticas, como una estancia en un refugio, pueden desarrollar este tipo de ansiedad. Se sienten inseguros al quedarse solos pensando que podrían ser abandonados nuevamente. Falta de socialización. Si tu perro no ha sido expuesto a diferentes entornos, personas y otros animales, puede sentirse más ansioso cuando lo dejas solo. La socialización es clave para que tu perro se sienta seguro en diversas situaciones. Cambios de la rutina. Cualquier cambio significativo en la vida de tu perro puede desencadenar ansiedad. Esto incluye mudanzas, cambios en la familia o la llegada de un nuevo bebé. Los perros son criaturas de hábito y cualquier alteración puede causarles estrés. Naturaleza del perro. Algunas razas son más propensas a la ansiedad por separación. Por ejemplo, los perros de compañía, como los chihuahuas, tienden a ser más dependientes de sus dueños. Síntomas de ansiedad por separación. Ahora que entendemos algunas de las causas, hablemos de los síntomas. Aquí hay algunos signos comunes de ansiedad por separación que debes observar. Ladridos excesivos. Si tu perro ladra constantemente cuando lo dejas solo, puede ser una señal de que está angustiado. Destrucción de objetos. Morder muebles o destruir cosas en casa puede ser una forma de liberar su ansiedad. Intentos de escape. Algunos perros intentan escapar de casa para seguir a sus dueños, lo que puede ser muy peligroso. Orinar o defecar en casa. Esto puede suceder incluso si tu perro está entrenado para hacer sus necesidades afuera. Comportamiento pegajoso. Si tu perro se pega a ti constantemente y muestra ansiedad cuando te alejas, es otra señal de que estás sufriendo. Ahora que conocemos las causas y síntomas, hablemos de soluciones. Aquí hay algunas estrategias que pueden ayudarte a reducir la ansiedad por separación de tu perro. Número 1. Desensibilización gradual. Comencemos con la desensibilización. La idea aquí es acostumbrar a tu perro a estar solo poco a poco. Empieza dejándolo solo por breves periodos de tiempo. Ve aumentando el tiempo gradualmente. Al hacerlo, tu perro aprenderá que puedes irte y regresar y que todo está bien. Número 2. Crear un ambiente seguro. Es fundamental crear un espacio donde tu perro se sienta seguro. Esto puede ser su cama favorita o un área delimitada con sus juguetes. Asegúrate de que tenga acceso a agua y algo que le guste masticar. Esto puede ayudar a que se sienta más cómodo cuando lo dejas solo. Número 3. Proporcionar distracciones. Los juguetes interactivos son una excelente forma de mantener a tu perro ocupado. Existen juguetes que dispensan comida o que desafían su mente. Esto puede ayudar a que tu perro se concentre en el juego en lugar de preocuparse por tu ausencia. Número 4. Ejercicio y estimulación mental. Un perro cansado es un perro feliz. Asegúrate de que tu perro haga suficiente ejercicio antes de que te vayas. Paseos largos, juegos de buscar a la pelota o sesiones de entrenamiento pueden ser muy beneficiosos. También puedes considerar actividades de estimulación mental como el entrenamiento de trucos. Número 5. Rutinas consistentes. Los perros son animales de hábito. Mantener una rutina regular para paseos, comidas y juegos le dará una sensación de seguridad. Esto puede reducir su ansiedad, ya que sabrán qué esperar. Número 6. Uso de productos calmantes. Hay productos diseñados para ayudar a los perros con ansiedad. Las feromonas sintéticas que imitan las que producen las madres para calmar a sus cachorros pueden ser útiles. También hay suplementos naturales que pueden ayudar. Consulta a tu veterinario para que te recomiende lo mejor para tu perro. Número 7. Entrenamiento positivo. El entrenamiento positivo es clave. Refuerza el comportamiento tranquilo de tu perro cuando lo dejas solo. Puedes usar golosinas para recompensarlo cuando no muestra ansiedad. Esto lo motivará a comportarse de manera más tranquila. Número 8. Consultar a un profesional. Si la ansiedad de tu perro es severa y las técnicas mencionadas no funcionan, considera consultar a un adiestrador profesional o a un veterinario especializado en comportamiento animal. Ellos pueden ofrecerte un plan personalizado y estrategias adicionales. Hablemos ahora sobre las diferencias entre ansiedad por separación y otros problemas de comportamiento. Es importante diferenciar la ansiedad por separación de otros problemas como el aburrimiento o la falta de ejercicio. Mientras que la ansiedad por separación está relacionada con la angustia por estar solo, otros problemas de comportamiento pueden surgir de la falta de estimulación o actividad. Impacto en la salud del perro. La ansiedad prolongada puede tener efectos negativos en la salud física y mental de tu perro. Esto incluye problemas digestivos, cambios en el apetito y un mayor riesgo de desarrollar trastornos del comportamiento. Técnicas de relajación, música o sonidos calmantes. Existen playlists y grabaciones diseñadas específicamente para calmar a los perros. Puedes probar dejarlas sonando mientras estás fuera. Masajes y caricias. Antes de dejar a tu perro solo, dedicarle tiempo a acariciarlo y a darle masajes puede ayudar a reducir su ansiedad. Cámaras para mascotas. Utilizar cámaras para mascotas puede ayudarte a observar el comportamiento de tu perro mientras estás afuera. Así podrás identificar momentos de ansiedad y ajustar tus técnicas de entrenamiento. Y por último, consejos para viajar. Si estás viajando o mudándote, considerate preparar a tu perro para el cambio con anticipación. Familiarizarlo con el nuevo entorno y mantener una rutina puede ayudar a reducir su ansiedad. Así que si tu perro sufre de ansiedad por separación, recuerda que no estás solo. Con paciencia, amor, estrategias adecuadas y la suscripción a nuestro canal, puedes ayudar a tu peludo amigo a sentirse más seguro y feliz. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y compartirlo para más consejos sobre el cuidado de nuestros amigos caninos. Hasta la próxima.